¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar probando un clon de una paleta que es súper, súper, súper famosa por aquí por YouTube. Realmente estoy muy emocionada de hacer este video. Cuando recibí esta paleta, porque yo me acuerdo que la había pedido de una página, pero no me había dado cuenta que era un clon. Hasta que llegó yo dije, no, esto lo he visto en algún otro lado, así que me puse a buscar. Y sí, efectivamente descubrí que era un clon. Pero bueno amigos, antes de comenzar les recuerdo que pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajo. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video. Y bueno, ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Que me llegó esta paleta y a mí se me hizo como muy conocida cuando la abrí. Como pueden ver, esta se llama Highlight Dusk Palette. Atrás solamente trae los ingredientes, que es de una alta pigmentación, fácil de difuminar, que son 18 sombras, que hay diferentes texturas, hay mates, hay aperlados, hay duocromes, y que una como tipo glitter. Únicamente los ingredientes, donde está hecha, que pues es china. La expiración en el 2021. Creo que la marca es You Can Be. Así, You Can Be. Vean, esto se saca de aquí. Al abrirla se ve así. Como pueden ver, amigos, este es un clon de Huda Beauty. Me parece que es el clon de la paleta, que es como tipo rose gold, algo así. Les voy a poner aquí la imagen para que vean. Realmente es exactamente lo mismo. Lo único es que pues sí le cambiaron a los nombres de los tonos, no son los mismos. Y está muy bonita la paleta. Sí siento que huele como medio medio. Vamos a hacerle swatches porque no la he tocado, no he querido hacerle nada para hacer este video con ustedes. Y obviamente yo no tengo la paleta original. Siento que aún no llego a ese momento de mi vida donde puedo irme a gastar hasta $2,000 pesos en una paleta de maquillaje. No es algo que me mate tener, no es algo que yo diga necesito tener esa paleta porque... Pues no, ustedes saben que yo soy como muy sencilla al respecto. No tengo así marcas caras y no tengo problema usando marcas que no son caras. Entonces se me hizo interesante el hecho de que tengo el clon. Y a lo que yo sé, las paletas de Huda Beauty pues son de las mejores que existen. Pueden ir a buscar si quieren como alguna comparación entre... ¿Cómo se debe estar? Reseñas de la original que hay miles aquí en YouTube. Yo en este momento les voy a hablar de esta, a ver qué tal. Porque sabemos que la original es buenísima y es lo máximo y es increíble y súper pigmentada. Pero ¿qué pasa con la clon? Entonces bueno, vamos a hacer los swatches. Aquí van a poder ver mejor los tonos. Como pueden ver son tres hileras. La hileras tiene seis colorcitos. Vamos a empezar con los de aquí de arriba. Este se llama Desert Sand. Siente bastante suavecito. Este se llama Musk. Musk. Eden. Uh, está súper suave. Amber. Blood Moon. Ok, vean. Vamos a ver qué tal acá. Esto. Oh, ok. No me esperaba que pigmentara tan bonito. Vean esto. Oh, por Dios. Amigos, no me esperaba. Ok, esto no es tan cool. La pigmentación así. Ok. Y la última que queda acá se llama Oud. Oud. O-U-D. Oh, ok. Esta está muy suavecita. Oh. Vean. Ok, la única que no es esta. Estoy algo sorprendida. Celestial. Nefertiti. Nefertiti. Uh, esta es exageradamente suave. Es como mate. Un poquito polvosita, como vieron. Twilight. Amatista. Y Royal. Por aquí. Uh, esta está linda. Esta. Wow. Esta, vean, qué bonita. Esta es mate. Esta también es mate. Esta también es mate. Esta también es mate. Casi no se nota, pero es como muy bajito el color. Y la última de acá se llama Retrograda. Esta se ve así. Y vamos con la última fila. Que esta, creo yo, son todos mate. Esta es la parte de atrás. Les decía, esta es la marca You Can Be. Dry Like and Dusk Palette. Aquí viene lo de High Pigmentation. Easy to blend. Ocho mates. Seis aperlados. Es duochrome. Y un como tipo glitter. Sé cuáles son para ellos esos. Son ocho mates. Son dos, cuatro, seis. A ver. Es que no sé. Para mí mate son dos, cuatro, seis, siete, ocho. O sea, ¿saben? No sé si esto esté mal. Pero para mí este es un mate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para mí este es un mate. Esto no coincide muy bien. Este se llama Cashmere. Esto es súper suavecito. Angelique Cosmo. Turkish Delight. Y Saffron. Vigan, es que estos sí son súper suavecitos. Los que son con mate. Lo voy a poner en la parte de arriba. Que es donde me queda más espacio. Oh, ok. Vean eso. Este. Wow. Estoy impactada. Y el último que queda es Blazing. Que se ve así. Ok. Siento que tienen una pigmentación increíble. O sea, yo no me esperaba que, por ejemplo, los mates y esto. Ok. Uno que otro. Por ejemplo, este. Este casi no. Este un poquito. Casi no. Hasta que le di otra. Pero vean. Vamos a ver qué hacemos hoy. Voy a empezar con los ojos por si hay como caída de polvito o algo. Voy a comenzar a tomar este que se llama Royal. Para sellar el corrector que puse. Voy a tomar esta de aquí. Que se llama Blazing. Que es como un cafecito. Si suelta polvito al hacer esto. Bueno, o sea, no me puedo quejar. Si fuera la original, pues entonces sí diría como que, oigan, qué onda, ¿no? Súper fáciles de difuminar también. También lo voy a poner para hacer un poco más de profundidad. Y voy a tomar un poco de este rojito. El más rojito de todos. Una brocha para difuminar más delgadita. Voy a poner sobre todo en la orilla. Puedo crear la pigmentación. O sea, esto tiene más pigmento y se difumina más fácil que muchas otras paletas que he hecho. Usado. Que realmente no ha caído nada aquí abajo. Voy a tomar el negro más profundidad. Esta misma brochita. Pero este sí, solo lo quiero en la orilla. Por aquí. Voy a volver a ponerme un poquitín del rojito. Porque como me puse más negro del que quería. Siento que se fue un poquitín. Y voy a intentar hacer algo que realmente nunca hago. Ustedes saben que yo no me siento como una master del maquillaje. Solo hago lo que me gusta. Y esto es lo que les comparto. Jamás he dicho que soy profesional o algo por el estilo. Pero quiero intentar hacer como un tipo hot crease. Voy a tomar un poquitín del corrector del de Medicaid. Siento que este funciona un poquito mejor para esto. Es como más espesito. Esto no lo hago mucho porque no soy experta. Saben que mi ojo es un poquito raro. Otra brocha. A ver cómo queda esto. Porque les digo, esto no es como lo mío. No sé ni qué quiero usar. Es que de verdad todo está tan bonito. Este creo que es el que más me llama la atención. Intentar aplicarlo con una brochita. Está hermoso. Creo que sí se está aplicando bien con esta brocha. Solo creo que la mitad lo voy a poner de otro color. Porque este es como más clarito. Wow, está tan lindo amigos. Ahora que me voy a poner este que se llama musk. Que es este como tipo rojizo de acá. Voy a intentar aplicarlo con esta brocha. Ok, este sí está más oscurito. Creo que este nada más lo voy a poner así literal en la pura esquinita. Y voy a usar el que se llama Amber. Que es este de aquí como para medio intentar ponerlo entre los dos. A ver si lo puedo difuminar. Voy a intentar como hacer este movimiento para medio difuminar. color clarito con el otro y que no se note ahí como una línea nada más. Se ve tan lindo este sobre todo. Me tiene enamorada. Primero vamos a terminar lo de la cara para al final terminar con lo de acá. Voy a hacer primero las cejas. Creo que voy a usar lápiz de Benefit. Este es el Goof Proof. Ahorita me la trasquilé un poquito como pueden ver aquí. Porque me medio recorté los vellitos. El tono que yo uso de este es el número 5 y me encanta. Igual voy a tomar el corrector. La misma brochita con la que me hice el tipo cut crease. Pasar por acá. Obviamente por la parte de abajo. No lo voy a pasar para si te los dejo para la otra. Voy a poner este que es el 3D Brow Tones en el número 4. Esto como es un poquito más café les da un poco más de luz. Este de Benefit que es el Professional pero es el Pearl Prime. Este te deja como más, no te deja la cara muy mate sino como con un brillito. Fase que más he estado utilizando últimamente es la de Mary Kay. El corrector ustedes saben que mi hiper mega favorito últimamente es este de LA Girl. Lo tengo en el tono Light Ivory. Mira yo creo que con los ojos, déjenme cerrar este polvo. Voy a usar este que se llama Desert Sand en la orillita. Probablemente esto no combina en lo absoluto. Uy no, solo que este sí está bastante suelto. Celestial que es este de aquí. Ya por último voy a usar el dorado dorado. Se llama Eden. ¿Listo amigos? Así es como terminaríamos el maquillaje. Mis pensamientos finales sobre esta paleta es que me encantó. Está impactada porque la mayoría de las veces que yo he probado como cosas así chinas que no son de una marca ya es un poquito más reconocida. Es que no disemina muy bien o los pigmentos no son muy... Saben, como que no se nota mucho. Pero esta dejó con la boca abierta. O sea, tiene colores hermosos. Obviamente como les digo, esto es un clon. Estos colores son exactamente los mismos que la paleta original. Como les comento, pues yo no tengo la original. Si quieren ver como más a detalle, vayan a ver reseñas de la original que les digo. Hay muchísimas en YouTube para que ustedes comparen cómo se ven estas. Cómo hizo los swatches y cómo se difuminaron en mis ojos a comparación de la otra. Porque esto no tiene nada que pedirle a la otra. Yo definitivamente usaría esta y de verdad la voy a seguir usando porque me encantó. Creo que se va a convertir en una de mis favoritas. La amo, la amo. Y les voy a dejar definitivamente el link. Voy a buscarla porque les digo, no me acuerdo ni de dónde la pedí. Voy a buscarla incansablemente hasta podérselas poner aquí abajito. Porque siento que sí vale la pena por el precio. Y como les digo, esta se va a convertir definitivamente en una de mis favoritas. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí la verdad es que se me hizo súper interesante hacer este video. Denle un like al video si les gustó. Y si quisiéramos que hiciéramos más videos de este tipo, buscar en internet como tipo clones. A ver qué tal. Recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sarai y te mando un millón de abrazos. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!